Hola a todos, buenas noches, ¿cómo van? ¿Cómo les ha ido? Buenas noches para todos los que van llegando. Hoy en otro webinario en alianza con TICMIL, por acá Juan Ramón, ¿cómo vas, Juan Ramón? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal todo? ¿Cómo van? Hoy vamos a hablar de... me dice Juan Ramón Mazo, ¿y eso por qué? ¿Qué pasó? Cuéntame. Hoy vamos a... hoy no hay un tema específico, debido a que el tema de hoy era operaciones en dirección a la tendencia, pero pues como ya habíamos hablado de esto en un webinario anterior, pues vamos a hacer un análisis de mercado y vamos a mirar qué hipótesis se cumplieron esta semana, qué hipótesis no se cumplieron, bueno, en fin, vamos a hacer un análisis bien... bien detallado. Hoy te fue duro con la libra de dólar. ¿Qué hiciste? ¿Hiciste una compra, una venta o qué pasó? Yo no me acuerdo si fuiste tú el que la vez pasada me dijo que ibas a comprar libra o alguien me había dicho que iba a comprar libra, que yo le dije que no era una buena opción por el triple techo y efectivamente cayó porque el patrón en múltiples marcos de tiempo seguía siendo bajista y efectivamente... es más, yo lo estoy viendo súper bajista. Bueno, ahora que hagamos el análisis de mercado, lo revisamos bien, pero si era súper, súper bajista, entonces me imagino que hiciste un... entraste largo... o qué pasó... cuando pase eso, pues nada, toca tu baja y me saco el stop loss... bueno, lo importante es que te saco el stop loss y ahí es un tema psicológico que tienes que... sin pérdidas... ah, pero bueno, si no hubo pérdidas, súper bien, eso sirve mucho para... para el control de emociones. Ya revisamos a ver qué está pasando con los activos, recuerden que ya estamos finalizando noviembre y diciembre, es un mes donde... es... ¿qué pasa? La liquidez cae muchísimo, las operaciones hay que, pues, monitorearlas mucho más seguido, bueno, en fin, muchas cosas. Entonces, ya vamos a revisar todo eso, dejemos unos cinco minutos a que llegue más gente, por favor, y empezamos entonces con el análisis de mercado, vamos a, pues, analizar divisas, materias primas e índices bursátiles, si tienen alguna recomendación, pues más adelante me la hacen saber, si tienen alguna divisa en particular, bueno, algún activo en particular, si quieran que revise, me avisen, y yo, eh... ahí lo miramos, ¿vale? Entonces... tenemos aquí un espacio, mientras tanto, eh... les aprovecho este espacio para... para recordarles que la próxima semana los webinars se van a dar martes, miércoles y jueves, 7.30 pm hora Colombia, eh... para que estén bien pendientes, vamos a hablar de trading como estilo de vida, de análisis fundamental, y bueno, muchas cosas, si recuerden que nos vemos nuevamente el primero de diciembre con los nuevos temas, por acá, mi socia, mi amiga Judith, que siempre está conectada conmigo, eh... yo les cuento que yo con ella tengo un grupo de WhatsApp donde hacemos análisis, y contar con ella como analista es increíble, porque las mujeres tienen algo en el trading, es que ustedes son mucho mejores inversoras a largo plazo, entonces, un saludo a todas las mujeres que estén conectadas, porque, eh... gracias a ustedes, uno puede hacer análisis muy completos. Entonces, muchas gracias a Judith, que se está conectando a esta hora. Bien, ahora sí vamos a empezar. Entonces, no vamos a ver diapositivas, porque no hay. Vamos directamente, entonces, al análisis de mercado, y a descomponer los múltiples marcos de tiempo en fractalidad, para ver qué oportunidades se dieron esta semana. Hacemos una evaluación de lo que habíamos comentado. Yo, en anteriores webinars, di muchas recomendaciones y demás, entonces, vamos a ver si se cumplieron, si no se cumplieron. Vamos a ver qué pasó. ¿Listo? Entonces, empecemos como siempre con el euro dólar. Acá estaba en australiano. Ahora que se me hizo el mouse. Ya. Euro dólar. Bien, listo. No vamos a cerrar el análisis desde mensual, porque ya lo habíamos hecho. Sabemos, efectivamente, que la tendencia es muy bajista. Y vemos que hay una corrección en precio ordenada en el marco diario. Ya se las voy a señalar aquí con el lápiz. Entonces, viene, cae el precio. Esto lo hicimos en el webinar pasado. Hace la corrección en precio ordenada. Toca un nivel de resistencia, pues, que impacta mucho porque puede hacer que el precio se devuelva hasta... Inicialmente, acá hay un soporte que sería la zona de los mínimos en esta zona, pero el soporte real que viene, digamos, de marco semanal, está pautado acá. Bien, yo pensaba que esta semana el activo iba a desarrollar esa corrección en precio e iba a alcanzar ese nivel. Es decir, iba a caer de lunes a hoy. No lo ha hecho. El activo no ha caído. Finalmente, se quedó formando esa corrección en precio. Pero, algo muy importante es que no logró superar este nivel de resistencia. Que era lo que a muchos les preocupaba. Me decían, ok, Sebastián, pero si rompe esto y se va hacia arriba, ¿qué pasa? Bueno, pues, ahí se daña la hipótesis bajista, lo cual no quiere decir que se vuelva un activo alcista. Porque es que muchos traders malinterpretan las situaciones. Si no es corto, es largo. Eso es mentira. Y si no es corto, y mi análisis me dice que es corto o una operación de venta, pues significa que yo tengo que esperar el patrón técnico que me dé la posibilidad de abrir una venta en corto. No significa que porque no sea corto, entonces me voy a aventurar a comprar. En estos momentos, lo que les digo, yo estoy esperando que el activo sea bajista. Estaba hablando con Judith hoy algo y es que a mí no me gusta operar mucho los viernes. Sin embargo, en el marco de 15 minutos, Judith, que es muy buena para analizar ese marco, me decía que veo muchas oportunidades los viernes, entonces es una posibilidad, queda abierta la posibilidad de operar. No me gusta porque en una hora es muy difícil. Y a menos de que se abra la operación en la sesión europea y se desarrolle en europea y americana, sirve. Pero si uno va a operar en americana en una hora, nada, o sea, la operación se le va a quedar colgada. Entonces, para aquellos que quieran operar, por ejemplo, el euro que llevamos a descomponerlo en los marcos de tiempo intradía, yo les recomendaría entonces que se baje en un marco como el de 15 minutos y no al de una hora. Bien, entonces, hipótesis bajista en el euro, corrección en precio ordenada inferior al 60%, que tiene un gran espacio de caída, ¿vale? Entonces, cerramos acá esto. Y por acá Juan Ramón me dice, Buenas noches, ¿cuánto tiempo lleva la clase? Disculpe, se va a hacer. Ah, hora de hoy, no te preocupes, llevamos súper poquito. Vamos a, simplemente estamos analizando los activos. Entonces, no hay problema, estamos acá. Acabamos de empezar, hace como cinco minutos empezamos. Bien, entonces, como ya vemos que tenemos un euro bajista, entonces nos vamos a los marcos intradía. Bien, ¿qué pasa en el marco de cuatro horas? Entonces, aquí vuelve y retomamos todo lo que hemos visto en los webinars. El marco de cuatro horas presentó una etapa dos en los ciclos de mercado, que es una etapa alcista, donde el activo, pues, permaneció bullish, después de tener una microtendencia marcada muy bajista. Una microtendencia se da con varias correcciones en precio. Acá presento una, entonces vamos a señalarlas. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. ¿Qué pasa cuando un activo corrige tantas veces en precio como lo hizo acá? O hace tantos máximos menores o pivots, pues, que se vuelve un activo cuya descomposición genera un movimiento extendido en pivots. Entonces, un movimiento extendido en pivots denota que la fuerza bajista en cualquier momento se elimina. Ahora, ojo con esto porque que se elimine no significa que empiece a subir inmediatamente. Que se elimine puede significar que el activo entre en una corrección en tiempo o lo que también llamamos una lateralidad. Entonces, si nosotros nos vamos acá después del 1, 2, 3, 4, 5, sexto pivot, el activo empezó a subir inmediatamente y a presentar una etapa o un ciclo de mercado 2. Subió, posteriormente, entonces esto vamos a llamarlo una etapa 2, hizo una etapa 3. Para los que no han visto este webinar, está en YouTube, se llama Ciclos de Mercado, en la página oficial del TICMIL, y ahí lo pueden ver. Está haciendo, entonces, una etapa 3 que ya estaría rompiendo. Bien, ya estaría rompiendo y podría entrar en esa dirección bajista que nos está mostrando tanto el marco mensual, alineado con el semanal, y alineado al patrón técnico que tenemos en diario. ¿Listo? Entonces, el marco de 4 horas se ve muy prometedor, no lo podemos operar porque nos queda muy poco tiempo de aquí a mañana, pues, no nos daría el tiempo para operar. Bien, una hora, ¿qué está haciendo una hora? En este momento ya se podría abrir una operación de venta en el activo porque está haciendo la corrección en precio saliendo de esa etapa 3. Bien, entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros? Si no fuera mañana viernes, yo podría aventurarme a hacer una venta de esta manera. Una entrada en este nivel con un stop loss, si es que finaliza, hay el movimiento ahí, eso puede que no finalice, puede que siga subiendo. Hasta el momento es ordenado y si finaliza ahí o se lateraliza, se podría hacer una operación de venta así, ¿vale? Pero, pues, eso depende. Ay, discúlpenme, discúlpenme, una cosa se me olvidó ahora que estoy hablando de esto, y esto sí es súper importante, y es el aviso legal y de riesgo. Perdón, qué pena con ustedes, pero es que si no doy esto, después tenemos problemas. Entonces, aviso legal y de riesgo, operar con contratos por diferencia, CFD y Forex, es muy especulativo y de alto riesgo, y no es adecuado para todos los miembros del público en general, sino solo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros involucrados, y recuerden que la información presentada no es una recomendación de inversión ni asesoramiento financiero. Ahí le dimos un resumen rápido para no ahondar tanto en eso, pero ya siguiendo con el tema, si el activo finaliza esa corrección en precio en esta zona, y no sigue subiendo, sino que se lateraliza o se mantiene por acá, pues podríamos abrir una operación en corto, una asociación hacia el stop, una venta programada, para, pues, que hiciera lo siguiente, empezar a caer y, pues, buscar un 2 o un 3 a 1 en cuanto a relación de riesgo-beneficio. ¿Por qué me gusta tanto este activo? Porque finalmente cumple con las condiciones de tener la triple alineación en marcos de tiempo mayores. En 4 horas se ve bajista, tenemos una posible vela de rango amplio, tenemos una salida de etapa 3 y una entrada a una etapa 4, y algo muy importante, el activo no presenta sobreventa en ningún marco de tiempo. Por el contrario, está por encima de su media móvil de 200, lo cual haría que al momento de caer tampoco llegue a presentar sobreventa y nos da, digamos, que una operación muy, muy limpia. ¿Qué preferiría? Hacer lo que dijo Judith, y es esperar a que el activo dé un patrón en 15 minutos, es decir, dé una formación técnica que me permita bajarme de marco de tiempo a 15 minutos, por el hecho de que mañana es viernes. Pero, si finalizara en esta zona de aquí a, no sé, las 11, 12 de la noche hora Colombia, creo que incluso en una hora se podría abrir una posición, claro está, pues, teniendo en cuenta que si no quiero dejar al fin de semana, tendría que tomar utilidades rápido. Rápido es en el 2 a 1, por ejemplo, tener un take profit del 2 a 1. Bueno, eso con respecto al euro. Entonces, ¿qué podemos esperar? Yo esperaría que la próxima semana el euro sea muy, pero muy bajista, de acuerdo a los patrones que está presentado. Técnicamente se ve muy bajista, entonces, si no cae entre hoy y mañana, ojalá caiga entonces la próxima semana. Pero la triple alineación me muestra que el euro puede ser muy, pero muy bearish, y pues hay que aprovechar esta situación. Bien, vámonos entonces a la libra, a ver qué pasó. Juan Ramón dijo que él pensaba que era alcista, pero por ahí vi que estaba bajista. En otro tema, bueno, en el siguiente webinar vamos a hablar de la correlación de los activos y de por qué yo no debo operar varios activos al tiempo. Bien, eso es un tema también súper importante. Bueno, la libra, la libra está súper chévere también. El euro y la libra me parece que están muy bien. Me quedo un poco más con el euro, aunque la libra tiene un patrón muy bonito y ya vamos a ver. Entonces, sabemos que la tendencia mensual es bajista, sabemos que la tendencia semanal es bajista. Esto debido a que miren la línea de tendencia. Si recuerdan mi clase de líneas de tendencia, la trazamos desde el pico más alto y unimos los otros picos restantes. Tiene que haber al menos dos para darme una tendencia. Entonces, aquí hay uno y aquí hay otro. Ya tenemos una tendencia. Si recuerdan lo que decía Charles Dow es que cada acercamiento a la línea de tendencia pues puede ser una oportunidad, si es principal, la tendencia principal, una oportunidad para abrir una operación en dirección a la misma. En marco diario, ¿qué tenemos? Entonces, miren cómo el activo toca esta zona una vez, toca esta zona dos veces y ya es la tercera vez que lo hace. Esto me puede indicar que el activo va a retroceder al menos hasta su zona de soporte y se va a mantener en esa lateralidad. Si bien sabemos, a nosotros no nos gusta operar lateralidades, pero como descomponemos el movimiento en múltiples marcos de tiempo y sabemos que la tendencia es tan bajista, se puede hacer una excepción de buscar este precio para que llegue hasta esta zona de soporte inicialmente. Ahora, muchos se preguntarán lo siguiente y es, bueno, ¿y por qué yo no compro en soporte? O sea, si estoy vendiendo en resistencia, ¿por qué no hago la operación inversa cuando llegue al soporte? Por ejemplo, en esta zona que tocó el soporte o esta otra. Eso no se hace porque sería ir en contra de la tendencia. La tendencia finalmente sigue siendo muy bajista. Yo tengo que tener una confirmación alcista para operar la libra en largo, en compra. ¿Y cuál sería? Para mí, como trader, sería que rompa esta consolidación que finalmente es una formación en P, un triángulo recto alcista. Haga un patrón por encima, que sea probablemente un throwback, bueno, no sé, el que sea, y ahí sí ya yo estaría diciendo que hay grandes posibilidades de que el activo se desarrollará. Pero como la resistencia me está marcando una pauta de que no la va a poder superar y la alineación de múltiples marcos de tiempo es vista, pues yo debería estar pensando entonces en abrir posiciones en corto porque ya tengo patrones técnicos. Y si recuerdan, el principal, digamos que, atajo de la teoría fractal es buscar un patrón técnico en el marco diario. Es difícil que ocurra, pero aquí lo tenemos, un múltiple techo, tres veces donde el activo pega en la misma zona, en la misma resistencia, y, pues, principio número tres del análisis técnico. La historia se repite, podemos esperar que probablemente el activo caiga hasta su siguiente zona de soporte. Vámonos entonces al marco de cuatro horas y miramos esto. Miren, toda la lateralidad, para esto vamos a poner un rectángulo. Todo eso es una etapa tres, el ciclo de mercado. Es una etapa muy, muy, muy lateral y el activo no ha querido salir de esa zona. Si recuerdan, nosotros los traders técnicos no operamos lateralidades. Por eso es que les decía que me gusta un poco más el euro. Sin embargo, si alguno de ustedes tiene pensado hacer una operación, pues, tendrían espacio de que el activo caiga hasta esta zona, que sería este nivel de soporte. Si lo vemos en cuatro horas, parece que la caída no es muy grande, pero eso, para eso está la descomposición fractal, para aumentar la relación riesgo-beneficio con el uso de patrones técnicos. Entonces, ponemos esto y nos vamos a una hora para que ustedes vean la relación riesgo-beneficio que me podría estar dando el activo si opero, por ejemplo, este patrón. Esto habría que acomodarlo más o menos así para que no quede muy grande el activo y si le doy menos zoom, miren qué, me da entonces que si el movimiento se da, es decir, yo programo la orden, esto empieza a caer, entonces digamos que me toca entrada, ya estoy corto, empiezo a hacer sus movimientos, pam, 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 pues, si sigue cayendo, me daría un 4.7 más o menos a 1, lo cual sería 4.7 veces el riesgo que asumo por operación. Si asumí 100 dólares, pues tendría 470 dólares de ganancia neta, pues, bueno, descontando obviamente el spread, pero si se dan cuenta en estos momentos de condiciones normales de mercado, el spread no ha incrementado y se ha mantenido muy estable. Ahora, aquí, y este tema lo vamos a tocar muy en detalle el próximo webinar, es donde muchos me dicen, bueno, ¿por qué no abrimos dos cortos? Uno en el euro y otro en la libra. No, porque si yo abro dos cortos, estoy aumentando el riesgo a dos. Es decir, si la operación me sale mal, estoy aumentando el riesgo. Mucha gente también me dice, ok, pero si salen bien las dos por la correlación, pues, entonces estoy ganando las dos. Sí, pero yo primero tengo que pensar en el riesgo que asumo. Y debido a que la libra y el euro son pares de monedas muy correlacionados, es decir, lo que hace uno lo replica en cierta manera el otro, pues, yo escojo el mejor de los dos. Si me preguntan a mí cuál me gusta más, me gusta más el euro por el patrón que está dando y por qué está saliendo de esa etapa tres que me impide negociar lateralidades y está entrando en una posible etapa cuatro. Si recuerdan, en el webinar de ciclos de mercado hablábamos que cuando un activo sale de una etapa uno y entra en una etapa dos, oportunidades de compra. Y sale de una etapa tres y entra en una etapa cuatro, oportunidades de irme corto. ¿Vale? Entonces, vamos a ahorrar esto, quitemos acá este Fiborashi, puntos a favor también del activo, en H4 no hay nada de sobreventa, incluso el activo está por encima y en H1 tampoco hay sobreventa, entonces, esto nos beneficia bastante para buscar una operación de venta. Y, si quieren algo más, pues aquí hay una, bueno, no, es que no, yo le estaba haciendo un análisis y se veía esto como una cola de techo, pero la cola de techo tiene que estar bien pronunciada y tampoco vamos a decir cosas que no son, y no, no hay cola de techo. Bien, vámonos con un activo que, en el cual teníamos una hipótesis, por ahí, creo que Edwin, no sé si es Edwin el que lo negoció, que me dijo que había sacado una relación riesgo-beneficio de tres a uno, si estás ahí Edwin, felicitaciones, muy buena operación, si no, pues lástima, porque por ahí me contó que había hecho una operación. Bien, activo muy, pero muy bajista, eso está más que claro, eh, ah, no, perdón, es que pensé que había una pregunta, vale, súper, súper bajista, en marco diario decíamos entonces que me preocupaba el soporte, que quería que para negociarlo lo rompiera, pues el activo lo está haciendo, está rompiendo y tiene fluidez, espacio de caída hasta su siguiente nivel de soporte, lo cual es muy benéfico para la situación que queremos. Recuerden que estábamos hablando, yo les decía en otro webinar que esto era una corrección en precio, se me fue, espérenme un momento por favor. Ya, esto era una corrección en precio que me gustaba mucho porque estaba tocando su línea de tendencia, efectivamente la línea de tendencia actuó como una resistencia e impulsó al activo a retroceder hasta su zona de soporte y la está rompiendo. Tendencia general super bajista este mes al menos técnicamente pinta muy bien porque los activos están haciendo lo que deberían hacer que es finalmente seguir su tendencia. Si nos vamos al marco de cuatro horas pues miren cómo estamos ante la presencia de una etapa cuatro, esta caída empieza desde que el activo en esta zona de pico se empieza a caer, aquí está un poquito lateral pero como ya rompió la zona de soporte e hizo una cola de techo que aquí sí es muy evidente dos o más veces el cuerpo para lo mismo para los que no es la primera vez que entran a este webinar y no están entendiendo esto pueden ver mis webinars grabados en la página de YouTube de TICMILOFICIAL y ahí hablamos de colas de techo. Hay unos que nos han subido porque la persona encargada está de vacaciones creo que ya llega la próxima semana y ya nos ponemos al día con los que nos hemos subido como por ejemplo el de psicología del trello. Bien entonces vela de rango amplio bajista que podría indicar un posible una posible continuación de caída del activo y si nos vamos al marco de una hora pues miren el patrón que tenemos corrección en precio ordenada que me permite a mí pensar que el activo puede seguir cayendo corrección ordenada inferior al 60% vuelvo y repito hablamos de este tema yo todos los temas que toco acá ya los di en los webinarios entonces si no los han visto les recomiendo que vayan a ver esta vela cierra pues a las 8 de la noche esperemos que cierre así como está hasta el momento pareciera que quiera hacer una cola de techo esto es absolutamente impredecible porque no ha cerrado yo no puedo decir que ya es una cola de techo hasta que el activo cierre está un poquito alejado era media móvil de 200 pero pues no es nada el alejamiento es muy básico o sea mejor dicho es muy poco no podemos considerar una situación de sobreventa en lo más mínimo bien entonces que podemos esperar del australiano que caiga y ya vamos a ver hasta que zona puede caer entonces miren que si yo abro una operación tendría todo este espacio permítanme trazo un fibonacci para ver exactamente el espacio de caída si yo operara esto más o menos así sería más o menos seis veces el riesgo asumido en cuanto a relación riesgo-beneficio no sé si el activo vaya a caer de esta noche a mañana hasta el 6 a 1 pero el patrón está muy pero muy bien y parece muy pero muy bajista a mí me gusta incluso esto se podría como algo un poco más así bueno depende también cómo cierre la vela tenemos que también esperar un poco al cierre de esa vela para tomar una decisión hasta el momento que hemos visto los tres pares que hemos analizado son absolutamente bajistas tanto euro como libra como australia eso me está marcando una pauta y lo mismo vamos a hablar de esto en el tema de correlación en el próximo webinar y es que los otros pares donde el dólar está como nominador deberían ser asistas ¿vale? deberían ser asistas entonces bueno falta uno que sería el neozelandés todas las hipótesis en cuanto al premercado que realizamos el domingo y demás eran bajistas para todos los activos si ustedes recuerdan euro decíamos que bueno el libra no de hipótesis porque en la libra me gustaba pero euro australiano y neozelandés para mí eran muy muy perish y pues bueno eso están haciendo libra sabíamos que perdón neozelandés sabíamos que era muy muy bajista y estaba presentando el mismo patrón que la libra el múltiple techo uno dos tres y cuatro acercamientos a una zona de resistencia que podría hacer que el activo se devuelva y caiga hasta su siguiente nivel de soporte bien esto que me está indicando pues lo mismo que está pasando con la libra que el activo puede caer hasta su zona de soporte si me voy a h4 miren lo importante del marco de cuatro horas y porque yo siempre confío tanto en este momento el activo empezó a hacer correcciones en precio ordenadas las cuales empezó a desarrollar llegó a esta zona se devuelve llegó a esta zona se devuelve y llega a esta zona hace esta maravillosa cola de techo que ya es un patrón de venta extraordinario y me da la posibilidad de buscar entonces una negociación en corto hasta esta zona yo no negocio cuatro horas no importa porque no soy trader tipo swing no soy mediano plazo más intradía o corto plazo no importa ¿qué hago yo? me voy entonces borremos esto y me voy al marco de una hora aquí ¿qué está haciendo? el patrón ¿qué está haciendo? es lo que vimos en el webinar de corrección en tiempo está haciendo la famosa B yo quisiera que se lateralizara un poco más ojalá antes de la sesión europea antes de la 1M hora Colombia y después de esa lateralidad me aventuraría a hacer lo siguiente que sería abrir una posición en corto de esta zona más o menos y miren todo el espacio que tiene de caída que sería casi 5.5 veces relación al riesgo de beneficio entonces aquí es cuando yo les digo no es necesario estar operando varios activos al tiempo ¿por qué? porque finalmente si un activo se desarrolla si yo escojo el mejor y se desarrolla hasta el 5.5 a 1 pues es como si hubiera operado 5 veces y en las 5 veces hubiera ganado en cada 1 una relación de riesgo beneficio de 1 a 1 simplemente si yo quiero hacer algo pues aumenta un poco el riesgo en el activo que escoja ¿sí? ya hemos visto que euro libre australiano y no zelandes son muy pero muy bajistas escojan 1 y operan 1 y si lo que quieren es tener una mejor ganancia en caso de que resulte la operación pues aumenten un poco el riesgo porque la correlación de los activos está marcando una pauta increíble y es que estas divisas que es lo que llamamos los pares major quieren caer los pares direccionales quieren caer vámonos entonces a comprobar esa información con lo que estén haciendo los otros activos que serían donde el dólar está como nominador y vamos entonces a ver si lo que está pasando con las divisas se puede interpretar como una correlación dólar canadiense pues efectivamente vimos como el activo desarrolló esta corrección en precio que yo les había hablado la semana pasada se vio excelente llegó hasta tocó su punto de se comió la fluidez tocó su resistencia miren por qué la vez pasada estábamos hablando de que las instituciones no les importan las resistencias sí pero es que recuerden que finalmente las resistencias son zonas psicológicas donde el activo tiene memoria y empieza a decir oiga aquí me va a costar trabajo porque aparecen los ofertantes aquí miren el activo va sumamente en cista y esa resistencia que era muy fuerte sigue siendo muy fuerte pues lo de tú el hecho de que lo haya detenido pues me da a mí una pauta de que tengo que tenerle cuidado a una compra pensando que va a romper esa resistencia como si nada vale qué pasa me voy a H4 el activo está cayendo después bueno después está súper subida lo cual es raro porque no debería ser así este activo debería estar subiendo pero si hay una explicación a ver quiero que alguien me diga por qué probablemente el activo está cayendo hay dos razones técnicas porque si ustedes me dicen no es que se desestabilizó la economía y está cayendo bueno eso ya es digamos que una opinión muy subjetiva y tendríamos que entrar a analizar muchas variables de mercado que me permiten identificar eso pero técnicamente hay dos razones alguien quiere decirme cuáles son por acá Leonardo me dice por noticias fundamentales puede ser una razón claro que sí eso es válido pero hablemos de razones técnicas pero claro que sí Leonardo es válido puede ser por por cómo puedo poner esas marcas del stop loss que son similares al Fibonacci a stop loss y take profit o sea mi Fibonacci bueno es que ese ese toca toca mira es que si quieres búscate no me acuerdo en muchos webinars yo hablo de cómo se pone para que salga así lo que pasa es que es un poquito demorado o si nos queda tiempo después del análisis te explico porque o si no te buscas en mis webinars en la página de YouTube y ahí yo explico hay una clase es que no me acuerdo cuál exactamente pero explico perfectamente cómo se hace atrás a eso si no pues ya miramos y me queda un poco de tiempo y lo hacemos aquí me dice osmin porque llegó una resistencia exactamente primera razón muy bien osmin hizo llegó una resistencia me dice lo mismo osmin doble techo perfecto sí muy bien pero hay una razón también muy importante y es que el activo presentó verticalidades y sobrecompra miren miren el nivel de sobrecompra que se presentó cuando hay sobrecompra los activos tienden a buscar su media móvil de 200 de dos formas la primera con correcciones en tiempo es decir empiezan a lateralizarse y dejan que sea la media móvil la que los busque pero eso tarda muchísimo o la segunda y un poco más rápida es que el activo empieza a caer en precio para buscar esa media móvil de 200 y perder entonces alivianar esa situación de sobrecompra vale entonces en estos momentos es extraño es extraño que el activo esté cayendo pero ya vimos las razones por las que no está haciendo eso significa que voy a abrir una operación en corto una venta no porque el activo sigue estando muy alcista esa situación de pérdida de sobrecompra es algo normal y es algo que tiene que dar el activo debido a que como es un activo oscilatorio como todos lo son pues necesita tener etapas de caída para que la oferta y la demanda entren en una zona de equilibrio de mercado bien entonces pues nada en el dólar canadiense hasta el momento no hay nada lo mejor sería que rompiera esa resistencia en el marco diario para seguir buscando compras pero pues tal vez le va a costar porque la zona de resistencia está dura ya hubo una oportunidad hubo dos en esta primera corrección en precio esta segunda corrección en precio no podemos tampoco pedirle el activo que la oportunidad es todos los días listo entonces sigamos dólar canadiense dólar yen a ver bueno el yen si ha estado super mega hiper lateral yo hice un artículo esta semana sobre el yen y veíamos pues que nada el yen yo lo que decía es que esta ruptura era fallida porque me parece que no está rompiendo la tendencia como debería ser para yo pensar que va a haber un cambio de tendencia pero pues en marcos como H4 estuvo super mega lateral en H1 igual o sea aquí creo que no hay absolutamente nada yo ¿qué haría en el yen? lo mismo que les digo esperen a que rompa la resistencia debido a que es alcista no puedo pensar que esta resistencia ¿qué pasa? yo no puedo pensar que llega y se va a devolver o bueno puedo pensarlo pero no puedo operarlo así yo lo que tengo que pensar es cuando rompa la opero después de que se presente un patrón técnico si no lo hace pues entonces no entro al activo porque estaría entrando en contra de la tendencia principal que es muy pero muy bullish por eso les tracé esta línea en H4 ¿qué espero hacer? cuando se rompa la línea de tendencia de H4 que es la micro tendencia bajista pues el activo va probablemente a continuar con su tendencia alcista y cuando lo haga pues ahí estaremos para hacer las compras bien vámonos entonces al franco el franco estuvo super alcista dio oportunidades de compra en marcos pequeños vamos a revisarlo entonces si recuerdan en el anterior webinar bueno no el anterior sino el de la semana pasada creo que fue el jueves decíamos que ese acercamiento a la línea de tendencia era una oportunidad de compra y efectivamente lo fue se comió ya casi que toda la fluidez debido a que está muy cerca una zona de resistencia entonces vamos a revisar qué podemos hacer en H4 el activo bueno miren esto yo sé que de esto no hemos hablado pero pueden buscarlo y es un patrón increíble que sirve mucho es el llamado shakeout o patrón envolvente vamos a ponerlo acá una vela de rango amplio bajista y una vela de rango amplio alcista tienen casi que el mismo tamaño en cuanto a su cuerpo y esto es un patrón que indica que el activo va a subir cuando la vela de la derecha es la que envuelve la de la izquierda si esta vela fue la roja y esta verde pues sería lo contrario pero como es roja verde me indica que el activo podía subir miren que aquí se dio igualito pero al contrario verde roja y cayó ¿por qué no lo opera? porque la tendencia es alcista este si hubiera sido una forma de operar se llama shakeout o vela envolvente pueden buscarlo es un patrón muy confiable técnicamente para saber si el activo va a subir siempre y cuando esté alineado a la tendencia principal ¿dónde más dio oportunidades? pues por acá hizo correcciones en precio muy bien o sea el activo dio buenas oportunidades pero bueno ¿qué podemos esperar del activo? pues está ya muy cerca de su zona de resistencia este activo si está cumpliendo con la alineación de los otros en cuanto a los pares direccionales y es que si euro, libra, australiano y australiano están cayendo canadiense yen y franco deberían estar subiendo vimos que el canadiense está cayendo yen está muy lateral y el franco si está subiendo está muy cerca de su zona de resistencia por lo que para mí esta semana este activo no presenta ninguna oportunidad tendríamos que esperar a la próxima para ver qué análisis le podemos efectuar que nos permita buscar operaciones en el activo ahorrar esta línea de acá que ya se ya no me sirve para nada a ver si hay preguntas por acá listo entonces franco vámonos con el oro que como ustedes bien saben yo el oro sigo viéndolo o sea el oro es súper alcista pero el patrón que está dando para un contrat tendencia me llama mucho pero mucho la atención y es esta salida de zona de etapa 3 etapa lateral y la posible entrada de una etapa 4 que lo haría caer hasta su siguiente nivel de soporte a mí llevo esperando el oro porque me gustaría encontrar tendencia acá si me voy a H4 miren lo que tenemos el activo estaba muy sobrevendido estuvo muy bien que perdiera esa sobreventa eso me sirve porque al momento de entrar la operación yo no entro en sobreventa lo cual aumenta las probabilidades de éxito en la operación sigue teniendo un poco de sobreventa pero pues bueno no está tan grave en mi nivel de H1 bien pues nada yo aquí que esperaría que esta corrección en tiempo se siga manteniendo que esto sea una formación en B aparezcan varias velas así y lo mismo que veíamos en el dioselandés tendría muchísimo pero muchísimo espacio para caer recuerden que es un contra tendencia hay que tener cuidado porque la tendencia general está muy marcada la alza pero bueno no está de más intentarlo simplemente tener mucho cuidado con la zona de stop loss tener una buena gerencia de posiciones que eso ya lo hemos hablado correr el stop loss cuando toque el nivel de 1 a 1 todas esas cosas que hemos tocado en los anteriores webinars hay que tenerlas en cuenta si es que se quiere ejecutar una operación en contra tendencia a mí me parece que el activo va a caer por lo menos hasta sus mínimos y si los rompe trasemos por acá un soporte que sería esta zona miren este pico y esta zona de mínimos hay que tener cuidado porque ahí puede que se detenga pero finalmente la fluidez real sería hasta esta zona pero hay que tener un poco de cuidado con esta zona y habría que tomar beneficios y sobre todo si se opera esta noche porque pues mañana es viernes y ya saben lo que pasa listo la plata creo que incluso está el oro y la plata son súper correlacionados está súper bajista también está haciendo casi que el mismo patrón tiene casi que la misma fluidez mejor dicho está casi que es como operar el oro tiene los mismos niveles de sobreventa pero esta tiene esta tiene el problema de que está muy lateral en H4 miren esta lateralidad esto es una lateralidad alcista y me impide pensar en una compra si me voy a H1 miren esto para que yo opere la plata tendría necesariamente que esta romper esta toda esta lateralidad o esta etapa 3 romperla hacer por acá el patrón de venta y ahí si yo me iría a buscar esta zona tan importante del activo hasta que no haga eso está muchísimo mejor el oro por eso les digo hay que escoger un activo yo solamente opero en metales oro y plata antes operaba el cobre y el paladio ya no me gustan incluso creo que ni siquiera tiene el paladio porque es un metal absolutamente ilíquido y súper mega volátil ya ni siquiera lo sigo tú me estresé muchísimo operando el metal solamente me concentro en oro y plata la plata como pues es normal tiene mucho spread aquí lo pueden ver es bastante amplio esto es normal en la plata el oro no tanto pero yo esperaría que rompa haga el patrón y después buscaría la condición de venta en estos momentos para mí la plata no sirve para nada está absolutamente lateral y ya saben que nosotros los técnicos y cualquier traidor evita ya sea no sea técnico evita a toda costa las lateralidades listo entremos con el único energético que yo sigo que es el petróleo que wow bien miren ayer es que me hubiera encantado que el webinar hubiera sido ayer porque miren lo que pasa recuerda lo que acabamos de ver en shakeout pues aquí lo tenemos en plena donde es que está destrozando aquí lo podemos ver como se debe perfecto vela envolvente entonces vela verde de rango amplio tiene que ser de rango amplio porque no es que hayan dos velas porque si no no sería patrón vela de rango amplio verde que envuelve una vela de rango amplio roja que hace pues hace que el activo despegue al alza en el marco diario y se vio perfecto como se opera ese patrón ya les voy a mostrar me paso a h4 h4 miren que aquí pues bueno aquí esto podría ser una pequeña cola de piso bueno algunos la podrían considerar cola de piso otros no está en una zona de soporte pero ya sabemos que una zona de soporte no es una como he dicho no es una razón suficiente para comprar el activo a menos de que haya una tendencia clara específica general si yo me voy a ver en la tendencia del activo no está muy claro no puedo asumir y comprar en esa zona así que en h4 el único patrón fue esta corrección en precio ordenada que sería pero yo a mi me hubiera ah bueno es que el check out sería después de esto claro totalmente el check out termina acá y esta era el patrón o sea que en h4 si yo lo hubiera operado pues habría sido una operación de 3 a 1 3 veces el riesgo beneficio muy buena operación vamos a ver esto como lo hubiéramos podido descomponer en una hora a ver si mejoramos la relación riesgo beneficio si señores miren esta belleza de p acá más o menos hubiera podido ser así bueno me daba me daba el mismo 3 a 1 habría sido lo mismo operarla en h4 o en h1 pero el patrón estuvo magnífico entonces descomposición de una operación técnica de diario a h4 o h1 tengo el patrón técnico en este caso vela envolvente o shake out tengo una corrección en precio que es un ap ya lo hemos visto un rectángulo recto alcista que sería acá pum 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 el banderín alcista el pull flag y al romper que pasa pues se desarrolla el trade y el petróleo fue muy pero muy alcista una situación magnífica después de ese shake out aquí también presento una cola de piso que me estaba anunciando tal vez el despegue del activo y miren como lo técnico sin necesidad de tener 70 mil indicadores en una gráfica yo puedo predecir el comportamiento del activo de una manera sencilla y eficaz que es lo más importante bien entonces vamos a ver que puede pasar con el petróleo ya dio la super operación esta semana hubo buenas operaciones vamos a ver ya se está alejando un poco un poco de sobrecompra un poco no ya hay sobrecompra sobre todo en H4 este alejamiento ya es peligroso para operarlo por más de que hayas roto esas zonas en diario le queda mucho espacio de subida bueno creo que hay una resistencia por acá en esta zona de picos incluso en esta zona también había una si esta zona es importante hay que tenerla en cuenta entonces esa resistencia puede que haga devolver un poco el activo miren que viene este pico uno dos y esta zona puede que se devuelva opero en corto no esperen a que el activo lateralice un poco rompa y vuelva su tendencia aunque bueno acá la tendencia lo que les decía no está absolutamente clara no es que yo diga esa bullish bullish o bearish bearish está un poco lateral pero para mí es un poco más alcista que bajista y preferiría las compras a las ventas entonces esa es mi opinión petróleo se dio muy bien miremos entonces los índices americanos bueno aquí solamente yo operaría estos índices solamente si pasa lo siguiente y es que en el marco semanal miren como ya me fui a marco semanal marco semanal es decir esto va a tardar semanas o incluso meses pues ya saben que cada vela del semanal es una semana yo esperaría que unas cuantas velas hagan la corrección en precio con throwback es decir el activo corrija y pegue en su en su soporte que en el pasado fue resistencia por cambio de papeles y posteriormente ahí si abriría una operación de compra en el Standard & Poor's que pues es mi índice bursátil favorito ustedes lo saben mi índice bursátil favorito es el Standard & Poor's por acá una pregunta ya vamos a ver una condición general es una zona es una zona del lateral y la distancia una condición general es una zona del lateral y la distancia de la no te entiendo y la distancia de la media móvil simple 200 ok o sea aquí bueno no sé si es que la pregunta sea que tiene sobrecompra recuerden que la sobrecompra yo la mido más que todo en marco diario H4 y H1 en semanal y mensual pues a menos de que sea un activo muy muy netamente vertical me interesa la sobrecompra de lo contrario solamente la mido no sé si esa es tu pregunta por favor si no era esa tu pregunta me la puedes volver a hacer porque es que no la entendí muy bien pero esa sería la condición que yo esperaría que corrija ahora tiene que caer varias semanas o sea yo creo que ya lo que queda este año yo no operaría el Standard & Poor's por más de que sea mi activo favorito no lo operaría esperaría al próximo año miren que ya en el marco diario pues esto es una extensión en velas terrible ya se extendió demasiado hay muchísima sobrecompra verticalidad y pues eso puede hacer que una operación en largo una compra pues resulte más la misma situación se cumple porque esto si ya es absoluto la correlación es casi el 100% en los activos como el Nasdaq 100 vamos a guardar la plantilla para ponerla acá y hacer un buen análisis a ver lo mismo esperaría lo mismo una corrección en precio no me gustaría que fuera en tiempo no me gustaría una P me gustaría una corrección en precio con throwback hasta esta zona y ahí si buscaría compras en el activo lo contrario hasta el momento ni Standard & Poor's ni Nasdaq 100 me sirven y el Dow Jones ah Dow Jones lo mismo esperaría miren como estos activos se comportan de manera casi que idéntica entonces una condición ah listo bueno entonces esperaría que el activo corrija en precio en precio es decir que aparezcan velas rojas toque esa zona de en el pasado fue resistencia en este momento se soporte y empiece la azule listo finalizamos entonces con los índices americanos vámonos a los índices europeos el Tax 30 que mide el comportamiento de las 30 empresas más importantes que cotizan en la bolsa de Frankfurt Alemania por eso es un nombre Tax 30 lo mismo miren ya tocó una resistencia muy importante en semanal necesita una corrección en precio en el marco semanal o sea en cuanto a índices se refiere en general hasta el momento necesitamos sí o sí correcciones en precio que nos permitan seguir con la operatividad del CIST mucha gente me pregunta Sebastián pero en el 2008 hubo una burbuja inmobiliaria y los índices cayeron sí o sea si yo dejo mi trading a la suerte de pensar que mañana va a haber una burbuja y me entro en corto pues si gano únicamente va a ser una condición de suerte y no por mi análisis y yo no quiero que mi trading se base en una especulación netamente periodística el lo mismo el CAC 40 es que todos los índices están absolutamente sobrecomprados ya aquí lo único que queda por hacer en cuanto a estos es lo mismo que corrijan en precio en semanal eso va a tardar mucho tiempo de pronto el Eurostox no lo mismo sobrecompra terrible el activo sigue muy diversista vamos a ver alguno creo que de pronto el FTSE bueno el FTSE sí el FTSE sí debido al Brexit pues ha dejado digamos que ha perdido tanta correlación con nosotros eso es bueno finalmente si ustedes recuerdan yo en un webinar la semana pasada decía que el FTSE era super bullish y se dio perfecto después de esta cola de piso miren el activo como subió que belleza se convirtió a la fluidez perfecto habíamos planteado la operación se dio perfecto pero después por temas de volatilidad miren como esa subida se convierte en una cola de techo y los que no han visto mi webinar de colas de techo que hace una cola de techo hace que el activo se devuelva se devolvió yo lo hubiera negociado no pero se cumplió la teoría técnica ¿por qué no lo hubiera negociado? porque está en contra de toda tendencia alcista del activo pero se dio la cola de techo y miren como el activo en H4 empieza a caer o sea miren la fuerte respuesta de los compradores y los ofertantes les dicen no señor el activo se va en H1 tal vez presentó un patrón aquí una vez pero yo la verdad no lo hubiera parado voy acá a decirles que si lo hubiera parado ¿qué podemos esperar del activo? como es alcista y está en una zona de soporte miremos a ver qué podemos hacer acá no está tan fácil de operar yo preferiría esperar a que venga visite esta zona o haga un mejor patrón hasta el momento prefiero no darles una hipótesis en un activo que no me gusta en estos momentos quisiera que se configurara de mucho mejor manera y cuando haga una buena configuración que no sé cuál puede ser porque tampoco les puedo decir es que tiene que hacer esto para comprar si puede hacer muchas cosas pues ahí lo revisamos a fondo y el último índice europeo el IBEX 35 que recoge 35 de las empresas más importantes que cotizan en las cuatro bolsas de España que son Madrid Barcelona Bilbao y Valencia ahí cotizan estas 35 empresas el activo este activo también me encanta miren lo que yo quiero que hagan los americanos y los europeos es esto la corrección en precio voy a dibujar con el lápiz la subida tuvo una corrección y está respetando la zona de soporte lo que posteriormente haga que el activo se vaya al alza yo sé que tengo una línea de tendencia bajista pero acuérdense que dos pivots ya me dan una tendencia al sister esa línea de tendencia es para marcarla en nivel general de si me voy a compras donde tendría que estar tomando beneficios porque la tendencia en semanal ya es al sister bien entonces esto es en semanal ya sabemos que nosotros no negociamos el marco semanal entonces me voy al marco diario a mirar a ver que está pasando en el marco diario hasta el momento está bajista miren dio cola de techo la cola de techo funcionó perfectamente y cayó pero esta zona de soporte me está marcando algo importante como no tengo un patrón generar en diario y préstenle mucha atención a esto porque es muy importante como no tengo un patrón en diario ya sabemos que el marco diario para cualquier tipo de trading es el más importante lo que voy a hacer es una anticipación rápida descomposición de semanal y me voy directamente a cuatro horas a buscar patrón no lo hay pero si lo llega a dar es decir si llega a haber un patrón algo así yo me puedo pasar directamente desde semanal a H4 con un poco más de riesgo claro está porque estoy olvidando diario y buscar una operación de compra en el IBEX 35 entonces si hace patrón en cuatro horas la descomposición partiría de semanal directamente a H4 y ahí podría salir y si no pues entonces espero el patrón en diario y me voy a H1 vamos a ver que está haciendo H1 ok bien ahí sí no puedo hacerlo semanal H1 porque eso ya es muy peligroso pero semanal H4 se puede hacer si en diario hace patrón ya ahí puedo hacer lo mismo que en semanal H4 pero en este caso diario H1 y podría ser una muy buena oportunidad para comprar el activo que está pues muy muy bien existe en marco semanal y en marcos diarios porque si ustedes se dan cuenta yo aquí no mencioné el marco mensual el mensual sigue siendo bajista efectivamente la línea de tendencia une pues el pico de referencia y uno o dos picos y sabemos de antemano que el activo está siendo bajista pero la tendencia marcada por pivots en el marco semanal ya me está diciendo que es antista y con eso para un operador intradía pues es suficiente para poder buscar operaciones en los marcos H4 bien por último un activo que la vez pasada me habían pedido analizar le voy a trazar de una vez los soportes y las resistencias que creo que se lo habían trajado pero se borran y si tienen alguno que quieran que revise me lo ponen ahí mientras yo acabo acá esto y revisamos este activo que lo pidieron la clase pasada y ya revisamos entonces esto primero lo primero que son las zonas de soporte y resistencia a ver pongamos esto entonces en la plantilla lo guardamos lo pegamos plantilla ok y acá ya las tenía otras bien pero a mí me parece en publish siento que es bullish siento que es alcista tiene una resistencia en semanal cercana pero lo sigo viendo alcista pero ahorita en un momento acá hay un soporte esta zona de soporte importantísima en diario está haciendo ese rebote con colas de piso no son tan colas de piso pero ahí más o menos marcan una pauta que se podría hacer a ver miramos a ver qué podemos hacer no está tan fácil porque la mejor operación sería trazar una línea de tendencia esperar a que se rompa y ahí sí buscar una operación en largo eso sería mi manera de actuar en el canadiense esperaría la ruptura para que me confirme la dirección general de semanal y ahí sí pues me aventuraría a buscar compras pero yo lo veo más alcista que bajista esa es mi opinión bien como nos queda algo de tiempo en estos cinco minutos para quien me lo pidió no me acuerdo el nombre era Cristian Chávez pero creo que se fue Cristian si estás por ahí me avisas porque acá me parece que has left o sea que te fuiste si te fuiste pues ya todos saben hacerlo de la el Fibonacci la descomposición entonces pues no habría necesidad de repetir vale y bueno dejemos entonces estos cinco minutos por si tienen alguna pregunta no les quedó claro algún tema o quieren que analice algún activo en particular pues de los que que no sean de los 19 que ya hicimos el análisis o lo que tengan cualquier pregunta pues me la pueden hacer en estos momentos por acá me preguntan siempre mides la sobrecompra únicamente en marco diario H4 H1 si efectivamente o sea nunca me pongo a mirar hay sobreventa mensual porque pues a menos de que lo que les digo sea una verticalidad pues que yo diga si no sé unas 10 velas rojas o 10 velas verdes me importa que haya sobreventa o sobrecompra en el marco mensual lo mismo para el semanal mientras que en el diario le presto atención a la medida de movil 200 pero tampoco es que si se aleja un poquito entonces ah no se alejó ahí le presto más atención a los movimientos extendidos ya sea en pivots o ya sea en velas bien alguien más como es el patrón de doble techo vale doble techo es cuando el activo entonces vamos al activo que lo presentó el australiano que fue el perdón el australiano ha sido el de los grandes mira el doble techo se da cuando la resistencia aquí se tocó una vez y aquí vuelve y se toca en el futuro eso ya es un patrón de doble techo y lo que me indica es que el activo probablemente caiga como lo hizo pues en ambas ocasiones ya cuando es triple techo lo llamamos más de dos veces que se toque ya entra a ser un múltiple techo bien entonces aquí como se tocó cuatro veces yo espero lo mismo para que el activo caiga es un patrón técnico que sirve mucho siempre y cuando la resistencia que estemos viendo pues sea de marcos mensual semanal o diario si ustedes ven un múltiple techo en el marco de un minuto pues probablemente ese techo no se vaya a respetar en lo más mínimo porque no me está dando una dirección perdón no una dirección sino un patrón general técnico sino más bien pues es pura volatilidad bien eh alguna otra pregunta no se cristian se fue ojalá haya encontrado el webinar donde hablamos de eso vamos a mirar a ver el EU está dándose ojalá espero la próxima clase el martes decirles sería perfecto y de aquí al martes se haya comido toda la fluidez eso espero porque yo también quiero operarlo y me gusta muchísimo lo que hizo el australiano y el duestelandés bueno ya saben todas las hipótesis entonces nada no siendo más les agradezco mucho por estar acá conmigo recuerden entonces que la próxima semana martes, miércoles y jueves iramos por terminado esta serie pero no se preocupen porque seguimos vamos a a seguir desde el primero de diciembre con análisis con muchos más webinars vamos a tocar temas ya directamente en cuanto a fundamentos va a ser muy muy pero muy agradable estar con ustedes a partir de diciembre les mando un saludo a todos espero pasen un buen fin de semana nos vemos la próxima semana muy pendientes martes miércoles y jueves 7.30 de la noche y recuerden que si tienen preguntas o respuestas la página de TICMI www.ticmi.com es más español blog.ticmi.com slash es y pueden escribir un correo a soporte arroba ticmi.com los invito a que sigan a TICMI en las redes sociales están en facebook como TICMI español y bueno ahí también hay otra serie de webinarios y demás que presentan otros compañeros míos y nada un placer haber estado con ustedes que estén muy bien hasta luego